El invitado de la noche. Popular, nos tocó en esta noche mi género, el que estoy representando en este sábado en la Popular de Telemedellín, David Patiño. Bueno, David, gracias ante todo por aceptar la invitación y pues como regalo de la Popular para que la usen toda la entrevista, para que se la lleve de recudero. Yo también quiero esa gorra. ¿Me la dieron a mí? Como así, no. Me tocó a mí y a estrenar, vean. Eso, qué bonito. ¿Qué tal quiero? Me encanta. A ver, no, súper lindo. Todo lo de la Popular es bonito. Bueno, David Patiño es un artista de género popular, pero queremos que David nos cuente, por supuesto, ¿quién es David Patiño? Bueno, no, David Patiño es un muchacho de 36 años, nació en el municipio de Amalfi, Antioquia, pero que está radicado en Medellín desde hace años, pues realmente, ¿cierto? Y que viene incursionando en este género la música popular. ¿Cómo así, David? ¿Qué hace una persona desde Amalfi radicada en Medellín? O sea, en el pueblo nacimos, allá, pues, el campo muy bonito y todo el cuento, pero siempre hay que salir un poquito y buscar como nuevas oportunidades, y Medellín nos abre las puertas para oportunidades muy bonitas. Claro, es verdad. Medellín tiene muchos campos musicales, teatrales, productoras, en fin. Bueno, hablemos de esa trayectoria musical. ¿Cuánto lleva David Patiño en el campo musical y más que todo en el género popular? Mira, David Patiño hace exactamente un año se dedicó a cantar música popular. Siempre lo hacía como aficionado, siempre estaba, pues, en los eventos, con los amigos, con los compañeros cantando, haciendo la recocha, pero hace más o menos un año decidimos apostarle a eso. Empezamos a escribir canciones y ahora, pues, a lanzarlas al mercado. Qué lindo, la música popular es muy bonita. Bueno, David, tus planes a futuro y cómo te ves por allá, David, digamos, en el 2025. Eso, seis años. Eso. No, muy lejos, más cerquita, un poquito más antes. No, en las grandes tarimas de todo el país, a nivel nacional e internacional, con los grandes artistas, artistas del género que almiro demasiado, que respeto mucho y que queremos estar al lado también con ellos, apostando y llevando buena música. Bueno, como nuestro invitado en la noche, pues, no podemos dejar de preguntarle a David Patiño, que él lo hace popular. Pues, a David Patiño lo hace popular, él es una persona amable, es una persona chévere, el reunirse con la gente, el compartir, el hacer buena música, el escribir canciones bonitas, no cualquier cosa que de pronto la gente no sienta ni lo tome. No transmita. Correcto, eso de pronto lo hace popular a David Patiño. Porque hay mucha gente que hace música, digamos, denigrante. Entonces, hay gente que tiene que meterse por hacer música bonita, por hacer música que inspire, así sea para despecho, para amor o desamor. A ver, ¿usted con cuál de las dos se va? ¿Amor o desamor? Pues, que todo va ligado. Mira, cuando empezamos al despecho y a la música popular, es porque o hay amor o hay desamor. Todo lo ligamos, ¿cierto? Y a veces escribimos que estamos muy enamorados, porque estamos muy despechados o porque simplemente hay algo bonito para escribir. Me imagino que David Patiño debe tener muchas canciones, pero hablemos de esa que más lo identifica. Vea, aprovechando el mes de la mujer, que todos los días son de la mujer, obviamente, pero estamos en el mes de marzo, pasando ya al siguiente mes, marzo, abril, o sea, es el momento oportuno para dedicarle canciones bonitas a ustedes, las mujeres. Sí, ay, qué lindo. Y un mensaje también muy importante para los hombres, la mujer no se maltrata. Sí, es verdad. Esa es mi nueva canción. Muy cierta. La mujer no se maltrata y es una canción en contra del maltrato a la mujer. Hay que decirle a los hombres, paren ya, no más maltrato a la mujer, a la mujer se le da cariño, amor, respeto, se valoran, se quieren mucho. David, esa canción de la mujer no se maltrata, ¿la hiciste por alguien cercano, por alguien en específico? No. No. La hice porque las mujeres tenemos que quererlas, cuídalas, respetarlas, y porque es el momento de decir, no más, paremos ya y vamos a darles el amor que se merecen que se les den. Bueno, David, muchas gracias por acompañarnos en la Popular de Telemedia y, por supuesto, compártanos en las redes sociales para que las personas que nos están viendo en esta noche pues lo sigan y busquen más su música. Claro, davidpatiño, david.p.p es esa mi red en Instagram, en Facebook, davidpatiño y, pues, mi canal de YouTube. Ahí también pueden seguir para que, por favor, le den me gusta a mis videos, me sigan, se suscriban, vale, a mi canal de YouTube. Bueno, nos despedimos en esta noche, por supuesto, con nuestro amigo David Patiño, artista de género popular, con La Mujer No Se Maltrata. Bueno, y yo quiero escuchar de David, me tocó sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!